Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. ¿Cómo estás? Susurros del Papel. Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Hoy vamos a desayunar y hay que empezar el día con energía. ¿Qué mejor que un cafetito con leche y churro? Ah, yo los churros los mojo con leche condensada. Me encanta mi mitad. Hola, hola, hola. Maquetito. Hoy os traigo un correo bonito que me ha mandado mi amiga Sandra. Que viene de Barcelona. Y Sandra pues decía que me iba a mandar un correo, que me lo iba a mandar, que ella me lo iba a mandar, que yo me lo iba a mandar. Y bueno, por fin está aquí. Os voy a enseñar lo que me manda Sandra. Bueno, es consumidora de vídeos de YouTube. Pero no publica cosas en YouTube, aunque sí en Instagram, en Instagram. Aunque ella no sube cosas de crack a Instagram, pero le encanta la papelería. La papelería y las cosas bonitas, claro. Y entonces, pues, en Instagram, pues sí que publica cosas. A lo mejor, verdad, que poco de lo que es crack. Ya tengo nuestro paquete. Ahora lo abrimos por aquí. Así. Mira, madre de mi vida. ¿Cómo viene este paquete? Yo le hice a ella, el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo. Le hice una letra, la letra S de Sandra, y le hice el botecito. Le metí dentro un jabón. Pero esta niña, yo creo que se ha vuelto un poco majarona. Porque mira cómo viene el paquete, viene hasta la franca. Madre de mi vida, Sandra. Yo no te digo que me va a llamar asesino en serie. Madre de mi vida, por favor. Mira el paquete que es lato, eh. Mira cómo viene. Mira, madre mía. Bueno, pues la voy a poner un ladito y empezamos a abrir. Aquí viene una carta que pone que es privado. Y yo lo leeré después. Vamos a ver lo que yo creo que hago. Me he puesto una pita también. Porque yo creo que es que solo dice que ellas sé que te gustarán. Así que vamos a ver, vamos a abrirlo. Aquí te pones el paquete. ¡Oh! No, no me gustan, me encantan, mira. Son goyu. Ay, qué bonitas. A ellas le gustan también mucho las goyu. Es que son muy tiernas. Qué bonitas. No sé si me van a ver bien. ¡Oh, tiene mucho brillo! Mira, qué bonitas. Es que son muy tiernas. Esta tarde. Oye, esta no la había visto nunca. Mira, a ver. Qué bonita es esta. No la había visto nunca. Ay, ni esta tampoco. Qué bonita. Ay, qué chula. Jopita, esta no la había visto yo. Qué bonita, mira esta. Esta. Las rosas que van... No, las rosas no. Lo de alrededor, mira. Está hecho con purpurina negra. Mira, ahí está. Qué espectacular. Es que es preciosa. Ya está. Mira cómo me sacan la paloma. Qué bonita. Ay, me ha encantado. Ay, me ha encantado. Me encanta. Qué bonita. Qué espectacular, eh. Es precioso. Y ahora se han dado todo mi pierdo. Madre mía, lo que hay. No me tiré a cañar. Mira, tengo este paquetito. Se ha hinchado hace bolsita. Y paquetito yo... Madre mía, madre mía. Y está ahí temando todo lo de tu cumpleaños, de tu santo. Mira la huesita. Tiene una que quema. Y aquí dejó. A ver. Ay, mira qué mono. Ay, qué mona. Es como... Es tan hinchadita. No es... No es puffy porque son blanditas. Pero mira, qué mona. Es metalizada. Qué bonita, Sandra. Ay, muchas gracias. Qué bonita es. Madre mía, que te paquete. Me tenía. Venga. Vamos a ver este. Aquí está la copia. Uy. Madre mía. Amigo. ¿Listo? Uy. Mira. De estos marcos yo encontraba antes. En el bazar. Pero ya no lo han vuelto atrás. Mira. ¿Veis? Son muy chulos. Este lleva purpurina. Y este también. Pero no importa. Tú si quieres después lo puedes pintar encima. Porque son muy bonitos. Antes había. Ya no lleva tiempo que yo ya no lo veo. Ya no lo veo. Mira, otra cosita. Bien. Con el pito. En el ojo. Madre mía. Qué cariña. Me voy a tirar aquí. Toma lo. Vamos. Esco mío. Porque esto es. Mi tío, Sandra. Por Dios. Vamos. Vaya fripada. Chicas. Esta no se escapa, eh. Pero bien hasta ahí todavía lo lleva. Vamos. Que cucufato suene con el ojo porque usted pierde a ti algo. Madre mía. Tengo uno más bien hecho. A ver. Mira. La bolsita. Y verá. Ay. Ay. Qué bonito, Sandra. Son pegatinas. Mira. Qué bonita. Mira esto azul. Y esta en rojo. Uy. Son amapolas. Uy. Me encantan, Sandra. Me encantan las amapolas. Qué bonita. Madre mía. Qué bonita. Mira. Son stickers, eh. Estas son en azul. Y esta en verde y en amarillo. Bien. Y hay algo rosa. Mira. Qué pasote. Qué bonito. Uy. Qué bonito, Sandra. Me encanta. No lo vemos aquí porque yo voy por aquí. Mira. Otra bolsita de camona. Que viene con los novitos. Que ya le hace a ver si lo sacan. Se quitan los novitos. Uy. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Uy, Sandra. Mira. Uy. Qué bonita. Estas son daitas. Qué bonitas. Pero son como de acetato. A ver. ¿Cómo los abro? Así. Uy. Qué bonito, Sandra. Qué pasada. Uy. Qué mariposa. Mira, qué bonita. Por favor. Mira. No se ven tan bonitas ahí. Como la estoy viendo yo. Qué colores más bonitos. Madre de mi vida. Mirad. Qué cosa más bonita. Creo que no se está viendo tan bonitas como yo la estoy viendo aquí hoy. Qué bonitas son. Oh, la libélula. Madre mía. Preciosas, preciosas. Qué bonitas. Oh, Sandra. Me ha encantado. Qué bonita, eh. Qué finitas son. Son de acetato, eh. Pero son preciosas. Y traen un montón. Oh, qué bonita. Qué colores más ríos. Mira. Qué bonitas son. Me encantan. Porque me encantan todas. Porque hoy la macula me han quedado. Me he quedado fritadas. Qué bonitas son. Oh, qué cosa más bonita, de verdad. Y después me ha mandado... Daiko. Mira. Vintage. ¿Y esto? Es que... Esto tiene aquí. No. Madre mía. Hasta que trae papel también. Mira. Trae Daiko. Y después trae... Mira. Papel vegetal. Para que tú lo cortes. Y después, mira. Trae papel. Que son como no tan... Ni un patitura. Qué chulo. Y después aquí... Trae un montón. En papel así. Oh, qué bonito. Mira. Qué bonito. Tazel. Oh, hipeonia. Rosa. Oh, oh. Mira. Oh, no se está viendo bien. Pero son preciosas. Oh, mira qué bonito. Oh. Mira qué bonito. Preciosa. Qué bonita son. Mira esta. Se ha sacado antes de la enseñar. Mira. Qué pedazo. Qué bonita. Esta se va a ir un poco. No voy a poder la derechita. Qué bonita. Traen tres de cada. Bueno. Son espectaculares. Es que mira. Es que son preciosas. Qué bonita. Y viene un completo, eh. Viene muy completo. Muy bonita. Qué bonita. Sandra me encanta. Qué bonita. Bueno, esta es un grupo de WhatsApp. Es la chica molona. Y bueno, Sandra es corazón. Es corazón. Corazón, corazón. Mira. Aquí tengo otro paquetito. Este viene con una manita. Ay, mira. Oh. Mira. Son las chapitas estas que se pegan de MP. No, 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 no. Son imanes. Son adhesivas. Ay, qué bonita. Ay, la de los pedritos, el gatito, el osito. Oh, qué mona. Y esta de corazón. Qué bonita. Espera, aquí hay algo. Qué bonita. Vamos a seguir sacando. Mira. Otra. Esto. Mira, qué mona. Mira, la cosita. No, qué graciosa. Mira, esta cajita. Ahí va a ir una mandala. Me la tapa con celos. No sé. Voy a irla. Oh. Mira la Sandra que la llama. Ay, qué gana. Lleva la carta por asesina en serie. Ay, mira. Mira. Son como garrafitas. Mira, qué mona. Esta no la había visto yo. Se la han de Teddy, pero yo aquí no la he visto. Qué mona. Son como garrafillas. Mira, qué graciosa. Claro, y la he metido en esta cajita por como el cristal, para que no se le den ningún golpe. Chica lista. Qué guay, qué bonitas son. Son muy monas. A ver, tenga papillas. Voy a ponerlas. En la caja de una monería, eh. Qué graciosa. Seguimos. Pero vamos. Has cogido garrandillas, tía. A ver. Ay, mira. Son etiquetas de scrapbook. Mira. Esta. Me han mandado dos paquetitos. Son muy graciosas. Esta tengo yo alguna. Ya creo que no tengo, porque la mandé en happy. A ver. Bueno, vamos a abrir esta que es de distinto color. Este viene liado en papel. No sé qué será. A ver. Quiero la tía. Chiquilla. Que te mandé una letra. Madre mía. Espérate. Que se pegaba aquí. Mira qué sello. Precioso. Son de MP. Y mirad. De corcho. Madre mía. Sigo viendo bien esta, de conejito. En rojito. A ver. Te pico muy lento, eh. Porque te pongo antes de ir a la cámara. ¿Ves que ha venido? Eso. Te pico muy lento. Esta visita. Esta es la rojita. Y trae un montón de paquetitos. No sé de qué hagan aquí. Esta mujer. Ay, mira. Madre mía. Muchas gracias. Qué bonitas son. Me encantan. Y me he metido esto. Y no sé qué es. Shock, shock. Son, parecen tarjetas. A ver. Parecen. Sí, son tarjetas. ¿Veis? Que vienen hasta con sus sobrecitos. Mira. Los sobres que coquí. Pues vienen tres de cada. Y tres sobrecitos. Y tiene cuatro formatos diferentes. Ay, mira. Me he mandado a estos guasis. El de tijeras me encanta. Los otros son corazones y globos. También. Pero el de tijeras me gusta muchísimo. Muchas gracias. Ay, qué mono. Mira. Una cajita. Que siempre nos van a venir. Genial. De corazón. Para guardar cositas. Esta ya la había sacado. Ya la había llena. Mira. Qué mona. Con un lunarito en azul. Mira. Es un corazón. Muchas gracias, Sandra. Me gusta un montón. Muy chula. Más cositas. Aquí. Esto no se acaba nunca. Yo saco y no veo el fondo. Mira. Otra cosita. Con otro nudito. Je, 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 je. Oísala. Es que... Ay, que la he hecho un nudo. Muy bien. Ahora. Mirad cómo viene cada bolsa, eh. Bueno. No se diga. Que esta niña, vamos. Que se ha cumplido. Madre mía, Sandra. Mirad. Arandela de madera. Todos los colores ha habido por ahí. Chulísima. Estas cajas yo las recitivo. Mirad. Corazones de colores. Un montón. Estas sí lo he obtenido yo. Y estas también. Que son cabezas de Mickey. Para acordar. En un montón de colores. Estos son de plástico. Y mirad. Me vienen súper bien. Me encantan. Me gustan muchísimo. Muchas, muchas gracias, Sandra. Esa es genial. Y esta también. Ay. Ay, qué bonita. Son metálicas. Mirad, qué bonita. Son metálicas. Mirad, qué bonita. Son bicicletas. Qué bonita, Sandra. Me encantan. Qué chula. Me gustan un montón. Qué bonita. Y mirad. Perlitas. Medias perlas. En color perlas blancas. Y esta es negra. Qué chula. Uy, la bicicleta me encanta. Esto viene muy bien, ¿eh? Cogemos otro. Que es muy a pila. Aquí estoy para detallar. Y ahora cuando... Mira lo que me ha mandado. Chulísimo. Muy, muy, muy chulo. Ala. En rosa. Y en verde, azul, así. Más. Otra vasita. Que está muy ronuro. Porque no se ha podido hacer más. A ver. Este es el J.Y. Oh, qué mona. Esto no la ha visto, yo. Me encanta. Qué bonito, Sandra. Oh, mira. Y mirad. Qué bonito. Qué simpático. Qué bonito. Me gustan todos. Qué bonito. Muy bonito. La hora del otro. Este. Mira, cosita. Mira. Ala. Pizarrines. Y corazones. Que también son etiquetas. Pone. Con todo el amor del mundo para Nightmare. Genial. Otra vasita. Esta tampoco la he cerrado. Esta también. Ay, qué mona. Ay, qué bonita, Sandra. Ay, mira. Ay, qué bonita. Ay, me encantan, me encantan, me encantan. Ay, qué mona. Qué cosa más bonita, mirad. Me encantan. Qué bonito. Otra bolsita de conejito de gatito. Esta la he hecho con saña. Esta la he hecho en uno. Mira, mira que en uno. Mira que en uno. Me pasamos fuera de la cámara porque esto... Vamos. Madre mía. Qué trae, vamos. Mira, esta es la bolsita. Aquí. Mira. Qué mona. De estrellita. Qué chula. Me gusta. Mira. Tassel. Me gusta mucho y no tengo. Tengo que hacerlo yo. Mira. Mira. Y mira, qué bonito que encaje. Precioso. Qué bonito. Precioso. No pasa ahí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Opa. Y aquí hay más cositas. Llevamos. A ver. Ay, mira. Mira, mira, mira. Pompones chiquitines que vienen muy, muy bien. Que después voy a buscar y no tengo. Mira. La muñequita esta que yo compré allí también una. En el teddy. Las compré yo. Eh. Pero había visto varias. Esta está llena de pétalo. De pétalo de... Como de... Pero el paquete, mira, mira. Pero no sabía que todo lo he terminado. Esto que me hagancharon un paquete. Otro paquete. Mira. For you. Mira. Son pegatinas, eh. Me encanta. Qué mona. Mira. Qué bonita. Y aquí hay... Espera. Es que no puedo sacarlo porque se ha enganchado ahora. Cuando no hay una, se engancha en los tibullos. Opa. Mira. Mira. Qué me van a... Con foil. ¿Veis? Son pegatinas, eh. Son chulísimas. Esta también está mucho también. Estas son miradas. ¿Veis? Tengo otra. Y me ha echado guasi. Mira. Qué bonito. Pero mira este. Este es espectacular. Mira. Qué bonito es. Mira. Aunque me veáis a mí o lo que sea, yo lo acerco. Mira. Aquí estoy. ¿Veis? Y me enseño así. Mira. Mira qué bonito. Son buenísimos. Mira. A ver esto. Mira. Qué bonito. Son... Amapola. Mira. Qué quiero. No tengo aquí nada. Mira. Qué bonita. Veo así. Amapola. Esta de pepitas de sandía. Qué chulo. Y esta... De tajas de sandía. Está un poquito así como... De las tribus. No sé. Los dibujos son así como... Están muy chulos. Y esta... Esta es un mosquito panda. Sentadito. Esta también es muy bonita. A ver si puedo abrirla. Y os la enseño. Mira. Es que quería enseñaros una... Esta la he enseñado que es la de la... Mira. Hoy como en casa. Hoy no es... Porque es que... No puedo hacerla de otra manera. Y quiero grabarlo porque como lo mezcle todo... Después no me acuerdo lo que me ha mandado una, lo que me ha mandado otra. Y cada una tiene derecho a su momento porque todo es... Vamos. Lo primero es que está hecho con mucho cariño. Y lo segundo es que me habéis dedicado un tiempo de nuestra vida. Y pensando en mí. Mira qué bonito. Y esto... Hay que grabarlo. Es espectacular. La verdad es que Sandra, hija de mi vida... Si yo digo menos mal que te mandé nada más que el jabón, la letra y el cachapito ese. Si te llevo a mandar algo mal... Vamos. No sé que me hubiese mandado. Mira. Otro patrón. Este lleva una aza. Y lo voy a abrir. Madre mía. Mira que me ha mandado. Y además que me hacía falta. Mira. Qué monedolito más gracioso. Me encanta. Qué chulada. Me gusta. Muchas gracias. Me gusta mucho. Muy chulo. Más. Y esto aún no se ha acabado. Qué bonito. Ah, voy a desatarle. No. Parece, está así. Parece de la cagún. Oh, qué bonito. Mira. Esto que estoy poniendo ahí. Mira, qué bonita. Una latita pone love, love, love. Y viene cerrada con celo. Bueno, mira. Mira. Cómo viene la caja. Madre mía. Creo que esta aguja me podría mandar aquí. Mira. Agujitas de reloj. La bolsa es buenísima. Y son agujitas estas de reloj. Le llamo yo agujitas de reloj. Parece una aguja de reloj. ¿Ves? Me ha mandado. Pues un montón de mariposas. Mira. Me ha mandado botones. Mira. De. De madera. De madera y. Y de colado. Mira. Por ejemplo, ¿no? Que me ha mandado. Pues unos cuantos. Mira. Qué bonito. Mira. Bueno. Vamos a ir enseñando. Me ha mandado dos llaveritos de madera de estos. Para labrarlo. Me ha mandado estos corazones. Estos sí que tengo también. Que son muy chulos. Parecen cristal. ¿Eh? Porque el facetado que tiene. Me ha mandado táser. Que me encanta. Esto siempre estoy en falta de táser. En rojo. En gris. Y en un verde agua. Y me ha mandado. Vamos. Del sal. Que me encantan. Mira. Qué bonito. Otro. Este es un colgante. Está mal. Mira. Está con esto. Está con el lejano. Me ha mandado. Esta esquinera. Que son como en bronce. O en latón envejecido. Un dorado así envejecido. Y me ha mandado. Cuatro. De flores. Son muy bonitas, ¿eh? Estas no lo había visto yo. Me ha mandado. Toma. Pero si es que vienen. Ay. Qué bonito esto. Mira. Me ha mandado. Esta es la cartijilla. Qué más. Uno. Un corazón. Bueno. Una plumita. Una arañada. Halloween. Qué más. Un búho. Una llave. Otras tapones. Ay. Mira. Mira. Ay. Qué bonito. Un corazón para que me hace a mi cosa de esto. Un elefante. Con la troca para arriba. Para que traiga suerte, ¿eh? Una caracola. Hola, hola. Caracola. Grande, ¿eh? La caracola. Mira. Qué tamaño tiene. Qué grande. Qué más. Ay. Mira. Una bailarina. O una gimnasta. No sé. A ver. ¿Qué voy a poner aquí? Si no. Ahí. Uno delfine. Mira. Un ancla. Un pescadito. Esto que es. Otro. Como una mantardaya, ¿no? Una mantardaya. Sí. Mira. Otro pescado. Me ha mandado una peladaña con una arañita. Una turfel. Muy chiquitita. Muy mona. Porque muy chiquitita. Un. Esto. Lo que da pipa un girasol. Y después me ha mandado varias florecitas y una arita. Por todo esto la he cogido a ella. En esta tajada. Esto ahora. Me pasa igual que a Lola. Que no me cierra. Ya la puso muy bien. Pero yo. Que no me cierra. Bueno. Pues luego lo voy a intentar cerrar. Lo voy a dejar así. Más. Otro paquete. Otro paquete. Vamos a abrirlo. Uy. ¿Esto qué es? Ah. Una de estas para el gel hidroalcohólico. Qué chula. De corazón. De melón. Qué chulo. A ver. Una cosita. Sandra. Sandra. Vale. Que son estas florecitas que están hechas como de polipiel. Mira. Esta en roja. Y esta en azul. Qué chula, ¿eh? Este es el otro. Mueve de mí. No. Ahora. Ay. Mira qué mono. Ay. Qué chulo. Mirad qué señor me ha mandado. Qué chulo. Y mirad. De Lora Bailora me ha mandado este. Que son fácil. ¿Eh? Qué bonito. Gracias. Qué bonitos son. Aquí hay otro. Que se vino antes con ese. Ahora. Ay. Qué chula. Mira. Me ha mandado esto aplique. Esta rosa. Esto se puede poner en textil. En donde queráis. ¿Vale? En papel. Mirad. Esta. Y esta que es preciosa. Muy, muy bonita. Muchas gracias. Me voy a por más. Aquí hay otro. En este cuadrito. Al final he tenido yo con toda la misañera. Así que quedan con la de un montón. Esto va a durar. Ay. Qué chulo. Mirad. En blanco y negro. Son guasis. Qué chulo. Me encantan. Son súper chulos, ¿eh? De música. De fruta. De tractores. De macetas. De relojes. Muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Me vienen muy bien. Además. Otro paquete. Ah. Mirad. Me han mandado. Florecita de goma. Ahí va. En verde y en azul. Esta es la que trae la gasita. Por detrás. ¿Veis? Mirad. Mirad la gasita por detrás. Es que a lo mejor no se ve. Porque es muy finita. Bueno, pero son estos dos colores. Verde y azul. Otro paquete. Hola. Pegatinas, pone. Pero yo creo que estos no eran pegatinas. Estas las tengo yo. Estas pegatinas. Pone pegatinas. Pero no son pegatinas. Vamos. Las mías no eran pegatinas. Yo las tengo. Pero son como Daiko. O Dieku. O como se diga. O Daika. ¿Veis? Estas las tengo yo. Son de Lego. Uy, las tengo hace un montón de tiempo. Vamos a ver. Aquí. Ahí. Otro. Ah, este me encanta. Qué chulo. Esto lo utilizo yo. Son dos marcos de Polaroid. Y esto queda muy mono, ¿eh? Ha sido... Después te viste en un árbol. Un árbol. O una hoja donde... A lo mejor como las que os enseñé que son básicas. Básicas. Le ponen esto y le ponen cualquier pegatina y le arman un álbum precioso. Pues son muy bonitas. Muchas gracias. ¿Qué es esto? Esto es una bolsa para ir a comprar a los bazares y a té y llevar a nervoso. Sí. Mira. Qué chula. ¿Qué termina? Pues la doblas y la guardas. Bueno, estas tenemos todas. Mira. De encima. Lo ponéis. Los que yo... Ahí. Por encima. Ahí. Qué chula. Muchas gracias. Esta de J ahí, ¿eh? A ver qué me ha mandado los papeles. ¡Tal! ¡Ay, qué mono! Mira qué mono. Son pincitas, ¿eh? Pero mirad que no son monas. Qué graciosas. Pues yo las compro las pincitas porque a mí me gustan. Para sujetar papeles, para el pelo también. Y además yo en verano suelo llevar monos porque tengo un chacalo. Otra cajita. Bueno. Mira qué cajita. Mira la cajita, ¿eh? Súper bonita. Qué bonita, ¿eh? Una tortuga un pollo. ¡Ay, mira! Lleva clip y pincitas doradas. Qué mono. Y negra. Mira la negra. Qué chiquitina. Y clip. Qué mono. Mira. Qué gracioso. A ver. Bueno. Mira. Me ha regalado este portamina. Que viene hasta con las minas ya y todo, ¿eh? En vez de min. Qué chulo. Me ha regalado este tombo. Que es punta fina y punta pincel. Para aprender a hacer de terín. No para hacer, para aprender. Y me ha mandado este que es blanco. Este me viene genial. Porque esto que os enseñé ayer. ¿Os acordáis? Bueno, ayer. El otro día. Tienen las páginas negras. Y yo tengo que escribir con algo blanco. Porque si no, no se va a ver. Y me va a venir genial. Lo voy a meter aquí. En el bule y un balete. Mira qué chulo. Me va a venir muy bien. ¿Eh? Me viene ideal. Este adjudicado. Gracias. Qué guay. Esto. Es otro. Pajitas. De corazón. Esta no la tenía. Me viene muy bien. Y esta. ¡Ah! Pajitas de unicornio. Muy chulas. Chulísimas. Muchas gracias. Mirad. Aquí hay un paquete chiquito. Y luego. Yo no sé lo que traerá. Creo que es. Un rollo de cinta de doble cara. Esto es bien fenomenal. Muchas, muchas gracias. Esto es pegamento de cinta de doble cara. Esto viene fenomenal. Esto viene muy bien, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. Otro. Es este. Madre mía. Cómo viene todo. Esto viene todo a tope. Mirad. Me ha regalado estos clics. Y me gustan mucho. Oh, y mira. Me ha regalado estos otros. De la clave de sol. Me ha regalado estos de unicornio. Estos sí los tengo yo. Y me ha regalado estos por sí. Qué mucha gracia. Me gusta. Y ya. El último, el último, el último. Ah, no. Perdón. Aquí hay debajo. Me ha metido. Mira. Esto. Qué bonito. Que vendrá en inglés, ¿no? Sí. Esto tengo que traducirlo. Yo no sé inglés. Esto lo traduciré, pero son postales. Y mirad qué bonitas son. Son cuatro postales. Son preciosas. Qué bonitas. Pero te voy a traducir a ver lo que pone. Porque a mí me gusta enterarme. Sí. Que este es el último paquete. Y viene con mensajes. Que dice. Ábrelo el último. Quizá sea la joya de la corona. O quizá no. Vamos a abrirlo. Ya. Mirad. Ábrelo el último. Yo es que lo estaba viendo ahí. Como he visto que traía mensajes. No he visto nada de que lo abrase el último. Pero digo, este lo voy a dejar para alucinar. O sea. Uy, qué bonito, Sandra. Me ha mandado estas gomas. Me encantan. Estas gomas borran. Muy bien. Me ha mandado un boli de cuatro colores. Rosa. Mirad qué bonito. Qué chulo. Y este. Ay, qué bonito. Con purpurina que baja y sube y sube y baja. Mirad. Rosa. Qué bonito. Y en oro rosa. Es precioso, Sandra. Qué bonito. Qué bonito. Me ha encantado. A ver. Me ha regalado este planner. Mirad qué bonito. Ay, lo que estoy viendo detrás. Qué libreta. De Santoro. De la Goyu. Me encanta, Sandra. Qué bonito. Tú como te has vuelto loca. Mira. No me diré. Sandra. Es precioso todo. Planes semanal. Revisa tus planes en tu cafetería favorita o donde tú quieras. Y recuerda que una vida planificada es una vida más feliz. De Charucay. Mira, qué bonita. Es ideal. Qué bonita. Sandra me encanta. Pero no la voy a abrir hasta que no esté en casa. Porque si me la tengo que llevar se me vayan a doblar las puntas y tal. Y no la voy a abrir. Mira. Vamos. Es que me ha dejado caos. Tía. Vaya y vaya un intercambio tan chulo que estas niñas me han hecho. Gracias, Sandra. De verdad. Me ha enamorado todo. Porque todo es de lo que nos gusta. Y me ha gustado todo un montón. Y además, aparte de todo, son cosas que vamos a utilizar. Voy a utilizar mucho. De hecho, hay cosas que yo he tenido pero ya no me quedan. Entonces, muchísimas gracias por todo. De verdad, de verdad que me ha gustado todo. Es un vídeo un poquito largo. Pero es que merece la pena. Porque esto está hecho con mucho cariño. Que yo lo sé. Porque ya os digo que en el grupo de Chicambulona ella es corazón. Y es todo espectacular. De verdad que no tengo palabras. Sandra, muy, muy, muy agradecida. Me gusta todo una barbaridad. No te lo puedes imaginar. No cojo nada más porque si no me puedo hacer ruido. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Abrir paquetitos porque esto es como el día de reyes. Un paquetito, otro paquetito. Los paquetitos venían a tope de cazao. Muchísimas gracias. Yo no sé si me merezco tanto. Y nada, a las demás muchas gracias por acompañarme. Abrir este happy. Por dedicarme este rato. Porque no es un ratito. Esto es un rato. A ver este happy conmigo. Y que hayáis disfrutado abriendo los paquetes. Pues igual que yo, ¿verdad? Que hace ilusión. A mí me gusta verlo de verdad. Os lo juro, ¿eh? Que me encanta verlo. Yo veo eso, las compras y tutoriales también. Pero tengo que decir que veo más correos bonitos y compras. Y los tutoriales también los veo. Pero como que me cansan un poco más. Pero en los Nightmare hay muchas cosas que se mandan, que están hechas a mano y te dan muchas ideas. Y entonces, pues, me gusta, me gusta verlo. Los Nightmare me gusta verlo un montón. De verdad. Muchísimas gracias, Sandra. De verdad, de verdad, os lo digo. Muchísimas gracias a todas por acompañarme, por abrir este correo tan bonito, tan precioso conmigo. Nos vemos, si Dios quiere, muy pronto. Y cuidaros. Chao. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida en este entorno de la Costa de la Luz a Susurro del Papel. Estáis en la playa de la Tarra del Puerco, en Chiliclana. Aquella que se ve allí es la Torre del Puerco. Esto es como Juego de Tronos, igual. Bonito nombre. La Torre del Puerco. Conociera con el bonito nombre de la Loma. Y esa es la Loma del Puerco. Esto es como Juego de Tronos, igual. Y por allí, que se ve al fondo, está la isla de Santimetría.